Sobre la muerte cerebral que se presenta No, porque se presenta la muerte cerebral Porque hay algunos casos clínicos que no se presenta En los casos clínicos en los que se presenta En los que se presenta la muerte cerebral, porque en algunos casos que no se presenta. ¿Cómo se presenta la muerte cerebral? ¿Cómo se presenta la muerte cerebral? La actitud moral y la comprensión. Primero, tal vez tendríamos que poner, comprende la parte técnica como médico, cómo tiene que tratar el paciente con muerte cerebral. Y también comprende cómo debe actuar frente a la familia. Comprende el proceso que debe seguir. Comprende el proceso que debe seguir como médico frente a casos con muerte cerebral. Exacto, casos clínicos como el que se presenta. Cerebral y la actitud tal vez que debe tomar frente. No, no, y la actitud que toma la familia. La actitud debe tomar con la familia. Sí. Ah. Porque la familia también interviene. Claro. Hay algunos que quieren que sigan viviendo. Sí, sí. Porque cada uno tiene su... Ya, ese sería el... Ahora, el final. El final. Responde... Responde... Correctamente... A la... A las preguntas... A las preguntas... A las preguntas de cuestionar. Claro. Porque son las preguntas de cuestionar. Exacto. Ya está terminado nuestro plan. Mucho rápido. En medio. No es difícil cuando hay gente que conozca a ustedes. Sí, los de nosotros. No, 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 de todo eso, sí. Ahora, esto entra a una hoja completa, esto, a su mejor, o se lo va a hacer en sentido así, horizontal. Tiene que hacer en sentido horizontal, sí. Va a entrar, ¿no? Sí, va a entrar, va a entrar. Hay que poner los espacios a los costados un centímetro, un centímetro, arriba dos. Eso, eso, eso es más espacio, ¿no? Sí, perfecto. No, no, nunca. Ya, ya. Esto se pone, ¿a qué nivel se lo pondría? Eso, el orden... Yo estaba diciendo, diseño de la propuesta, ahí no será. El orden... O sea, en los anteriores decían... O cómo lo ve el orden... En el diseño de la propuesta. En el diseño de la propuesta. Porque si lo ponemos en alguna parte se da... Porque dice, la gente no es más o menos de un currículo por competencia. Con el correcto, todo esto, luego aquí son los otros problemas. Aquí en el diseño de la propuesta no se da. ¿Dónde sería? Y es, claro, no, pero no, eso sería el ejército. No, no, perfecto, más adelante. El diseño de la propuesta... ¿Dónde iría, dice, a eso, no? Esto iría al currículo. Claro, detrás de eso está, pero no. Al final... Porque el diseño de este alumno, luego viene, luego viene la cita competencia... Hablamos de cuatro... Y más bien, ya cuando terminemos esto, aquí era el ejemplo que hemos hecho. ¿Este ejemplo? No, 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 ese no es el didáctico, sino este elegente que hemos expuesto así, porque como... Ah, claro, esto... Esto podría ponerlo ahí, o podemos ponerlo a anexo de esto. En anexo, también. Podría ir al ejemplo, y podríamos poner en anexo de esto como contenido. Ahora también, también, se puede poner... Claro, esto se puede poner, pero esto como que... No, no. Y quisiera que vaya más en anexo. En anexo, por lo que le... No, no, o si no, pedirle a ella la sugerencia donde ponemos este contenido. Claro, le ponemos sugerencia. Y ahí el contenido no es otro, entonces, esto va a ir ahí, normal. Claro. Esto, decimos que... En anexo, ¿no? Mira, son dos puntos, o sea, si... Uno, las competencias, y el otro, los dilemas o problemas que se presentan. Son dos cosas. Las competencias, y los problemas o dilemas que se presentan. Estas son las competencias. Ahí tenemos la duda. Por eso es un ejemplo de que poner acá, competencia, que es competencia. Y esto en relación a los hechos de idade. Y el otro, este, el antebrazo, este, en los niveles que se presentan. No saben cómo fraccionar el futuro profesional frente a una situación. Como que en ese ejemplo hemos puesto que lo primero que hicieron los médicos a la vista, fue el querer amputar el alto brazo para salvar. Ya después, porque el mismo, el afectado sugirió que se haga... El otro caso, ¿no? Entonces, hicieron con más admisión, unir obligamentos, los pasos, todo eso, y salvaron el brazo. Y decidió a él, ¿no? Entonces, ese ejemplito tendría que ser en este otro lado. En este lado, los derechos que tienen los pacientes. ¿Dónde sería eso? ¿Dónde preguntamos? No, pues, esto tiene que ser en la parte final de esto. ¿Le podemos preguntar? ¿Es la parte teórica? Mejor, ¿no? Y hay que decirle este ejemplo que tenemos aquí. ¿Dónde va? Es eso, la forma. Lo ponemos esto. Lo ponemos junto con esto, o en anexos, o al final aquí donde tenemos esto. Y él le dirá anexos o aquí ya. Sí, claro. Y listo, ¿eh? Sí, sí. Sí, muchas gracias. No hay muchas sencillas. Claro. Lo bueno es que ya lo hicimos, licenciado, es que da la... Además de esto, ya conozco cómo se ha hecho. Claro. Cualquier cosa que me pregunte... Después que... Pues... ¿Qué es? ¿Es así... No? La propuesta casi estaba bien. Pero contigo una cosa misma más... ¿eh? ¿Es porque tú y te hablas de esto? ¿Dónde se bendice? ¿Cómo se dice ella? ¿O no? No, es el ejemplo didático que yo he... Él dirá había... Dice... Dice, nos vemos en el hito de la... No, esto es... Al respecto con un ejemplo didático, de los clientes competentes. No, no, no. De cómo se va a desarrollar en una clase. El día quería saber cómo docente, cómo voy a desarrollar. Cómo voy a... Como ha dicho el licenciado, cómo voy a... Ahí lo ponen. Ah, pues claro. Gracias, licenciado. Después, ¿qué más sería? Ya no hay más. Ya no hay error, ¿no? Sí. A ver, ¿puedes revisar? Sí, hay un poco de licenciado. Ah, licenciado ya se contradicen, ¿no? O sea... No, yo te lo hago. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. de los trabajos. O sea, una sesión de la concreción de tu problema. Hay dos cosas aquí, ¿no? Que podía estar diciendo. Una sesión de la concreción de tu problema. Si, 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 si. Eso sería de dos cosas. Y de tu problema sería lo que el segundo papel ha hecho. Claro. Y eso tendría que ser también detrás de la cita. Sí. Hay que preguntarle ahora siempre hay que aclararles de que no se está desarrollando. Claro, no hay. No hay. Entonces estamos queriendo mostrar cómo se puede hacer. Cómo se podría implementar. Sí, a nosotros los dopes subiendo, mostrando. Sí, el dopes sabe, en realidad, el tiempo lo pones aquí, el tiempo lo pones acá. Claro, de acá. Y ya se ha hecho todo. Gracias. Ya les pasaré a ti. Sí. Se tiene que apigar nomás. Sí, sí. Aguantando. ¿Cuántos días está hacía? Desde ayer ya. Desde ayer. O bien. No hay. 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 No tiene alegría los angioticos. Sí, tengo la penicilina. Ya. Sí, tengo. Perfecto. Tengo un montón de operaciones que me han hecho. No hay un hueco débil. ¿A qué fuera de la penicilina los que me le gustan? Solo a la penicilina. que después minutos aún no ya no sé no sé no no sí 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 Ah, madre mía. 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 ¿Cuánto sería, licenciado? ¿Cuánto sería, licenciado? ¿Cuánto? Ah, aquí lo tengo. Ah, ojalá que mañana. Yo también, pues por eso me he parado. Ah, la rucha. 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 ¿Cuántos serían? Doctor, como estamos fuera de esto en práctica, no sé si les parece que tienen 50 centímetros, no sé. Claro, no, no, no. Nosotros siempre somos justos. ¿Y cualquier cosa? Sí, siempre justos. ¿Y me avisa? Mañana temprano, o sea, buscar a la licenciada. Ya, me avisan, cualquier cosa. Muy bien, porque el día de hoy no va a sentir que usted va a lo que es. Claro, claro. Ya, gracias, licenciado. Nosotros siempre... Cualquier cosa, nomás le llamo, licenciado. Gracias. Hasta luego. Sí. Más bien, ¿no, licenciado? Si no... ¿Qué pasa? No, pues hay que ser. Vamos, por favor. Cuidado. No, mañana ya pasemos para venir también. Del sol me voy a hacer pedido. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, pues alguna vez yo tomo, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No tendrá... ¿Estás para llevar? Sí. ¿Quieres? ¿Cómo? Toma, toma. 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 Por aquí se caen. Caen, pues. Caen, caen. ¿De aquí? Claro, señor. No sé. Y... ¿Ves? ¿Ves? Este no... Están los pétalos, señor. Sí. ¿Lo ve o no? ¿Lo ve? ¿Ya estás picando? Sí. ¿Ves? No. ¿Lo ve o no? ¿Lo ve? ¿Ya estás picando? No. 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 ¿Vos? No, no. ¿No vas a ir a? No, no es esto? No, no, no. Ahí está. ¿Vos? No. ¿Vos? ¿No vas a ir a? No, no, no. No, no, no. ¿No vas a ir a? César, bolichas. Doña Cedén. Cantadita. 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 Muy bonito. Abre un poco después para estar lleno de rojo. Tras. Llevando varios lugares de gásticos, ¿entiendes? Conecto. Pero hay para acá. ¿Por qué hay para acá? Aquí, por ejemplo, en el centro. Ahí atrás, donde le ven, quiero ir. Todo pura planta. ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Mantanita! ¡Mantanita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero! ¡Azú! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Hasta luego, señoras! ¡Hasta luego, señor! ¡Gracias! ¡Ahh! ¡Muy bien! ¡Esperaremos móvil nomás! ¡Es aquí el chante! ¡Muy bien! 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 ¡Yo estoy practicando, pues... Voy y acáof mapa. ¡Muy bien! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video